¿Qué tal? ¿Qué gusto, Valerín? Amables televidentes, muchos se sentirán identificados. Así es, yo tomo la avenida Francisco Orellana y el caos vehicular, el congestionamiento es de todos los días. Y hemos llegado acá precisamente porque muchos dicen, por favor, verifiquen el tiempo o la semaforización, los técnicos, porque esto es a paso de tortuga y que más está con malestar. Y aquí es donde se ve la paciencia que deben de tener muchos ciudadanos porque no llegan. Hemos hecho un recorrido desde el puente Vicente Rocafuerte, ya toma con Pascuales, Las Orquídeas, Vergeles, y desde luego ya lo que comprende a Samanes y acá la decimatercera etapa de la Alborada. Hemos llegado hasta la avenida, hasta la suela Francisco Orellana, el Cóndor y al frente Sauces 8. Mi estimado, buenos días. ¿Desde dónde viene usted este caos vehicular desde todos los días? Al menos pensó en una ruta alterna para evitar esto. Buenos días. No, es que yo no soy aquí, soy del sur. Viene de otro punto. Bueno, no quiere dar ningún tipo de declaraciones. Mi estimado, buenos días. ¿Alguna vía alterna? Porque seguro usted viene, toma esta vía, no tiene otra. El caos vehicular ocasiona gran malestar. Buenos días. Bueno, no queda más que en realidad soportar. Ese es lo que tenemos que pagar por la pésima administración del municipio anterior, que dejó destrozadas las calles de toda la ciudad y se dedicó a cosas que no debía hacer. ¿Y desde dónde viene al menos usted aguantando este congestionamiento? Bueno, no, por ahora no es mucho, son unas 8 o 10 cuadras, pero en realidad es toda la ciudad la que está destrozada. Bueno, listo, muchas gracias. Miren ustedes el congestionamiento vehicular. Reiteramos, venimos desde Pascuales y hemos llegado aquí, medio alcanzamos a parquearnos, Valery, para de esta manera dar a conocer esto. Y no solamente esta ruta de la Francisco Orellana. Conversábamos con otro ciudadano, ¿por qué no tomó al menos la Isidro a Yora para ir avanzando hasta centro y sur de Guayaquil? Todo está congestionado y también nos mencionaban por interno la Juan Tanca Marengo, al menos por lo que comprende la Marte de Roldó y el Colegio Americano. También un congestionamiento en vista de que ahí se está llevando a cabo la construcción de un paso elevado que ingresa a la San Felipe. También congestionamiento y vamos a dirigirnos a ese punto para conocer las novedades con respecto a este tema del congestionamiento vehicular. Valery, lo que podemos dar a conocer hasta ahora, 9 con 11 minutos.